Hola a todos amigos de la espectadora y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y me encuentro en el servidor de Hypixel vamos a jugar blocking the air ya resource pack vamos a esperar ya que cargue ya entonces tenemos cargado el resource pack y eh bueno vamos a ver como nos va esta a ver si podemos ganar algunas partidas o alguna una cosa o algo asi por el estilo ya por un momento me voy a quedar sentadito aqui con un dropi bien bonito ahi atras ahi sentadito yo ahi sentadito ahi 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 Tenemos que dirigirnos hacia una zona en sí que esté como más o menos poblada Ya, tenemos pistola, tenemos un cuchillo Y lo más óptimo sería irnos por aquí Que esté más en compañía de otro jugador Ya A ver, hay personas que están revisando por aquí Muchos zombies yo creo que A ver, vamos viendo Un cofre por encima, no hay nada Ya Bien, perfecto Dándole a la cabeza se muere en instantáneo Ah, es que no queda nada ahí Ya, perfecto Perfecto Me gusta bastante el detalle de que se están Si quedan contenidos o no quedan Entonces Uno Perfecto No, esto no Esto sí Perfecto Uno menos Necesito encontrar comida Eso es lo que me importa Lo que me interesa No mueres Oh, casi No, no se puede Ya 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 Ya, perfecto Estamos todos bien aquí Y que yo sepa Hay una cosa aquí Que ya lo revisaron Así que Nos quedaremos por aquí Uno Vamos a ocupar ahora La pistola Esperate Ahora sí ¿Es en serio? Si Vamos a encontrar algún cofre Por medio bien vamos a subir el suelo ya a ver a ver de ese tú traigo por aquí más o menos ítem ¡no! me asustó me asustó me asustó listo uno bien perfecto wow me asustó aquí Va, yo creo que vamos a ocupar la chopp Ya A ver, tenemos eso, tenemos eso Tenemos que ocupar la medias de seguir Perfecto Perfecto Tiene que regenerar Bien Ya Ya Uh Y no tenemos Perfecto A ver, donde quedan mas cofres para poder buscar mas munición Y comida, porque no tengo comida Ya Ya, tenemos la M16, entonces vamos a tener que ocuparla No me ha perdido, tiro Bien A ver, vamos a buscar una persona de por ahí Mira, se regeneraron los Ya, a ver Vamos a ayudar a esa persona que está ahí Perfecto Ya, a ver, vamos a ocupar el M17 por aquí La pistola junto con esto Eh A ver, vamos a mirar No hay nada Aquí hay uno Ay No hay nada Ay, no puedo, creo que se me vayan a la barbilla Ya, a ver, tiene que ir al banco Hay pixel height Ya, a ver, alguien que me diga dónde está el banco A ver Vamos a tener que ocupar la shotgun Uh oh ¿Y qué me pilló? Creo que está regenerándose No, no pasa nada Ok ¿Y qué me ha avisado dónde está el banco? Me van a matar, me van a matar Me mataron A ver, quiero ubicar dónde estaba el banco Aquí estaba el banco, por favor ¿Por qué no tenía que dar el trabajo? Oh, qué pena Ya Ya Ya, ahí vamos a grabar Vamos a ir, sí, a grabarlo A jugar otra Bien Bueno, esta es la segunda Esa era la segunda partida de De esta cuestión A ver Ya, sería mejor buscar suministros Lo más rápido posible que ir Yo no voy a ir por aquí Ya, a ver Tengo que ubicar De manera rápida A ver, aquí está la estación de gas Ya, ahí no voy a dejar ir Ya, están apareciendo los primeros zombies Uno Vamos a comer Hay uno, hay uno aquí Ya Hay otro acá Ya Buscando Ahí hay otro Bien Guay Bien, me voy Me voy A ver Tenemos Ya Tenemos creo que de todo Bien Entonces vamos a poner la pistola De este lado Dentro me rasco Perfecto Perfecto Ya, a ver Creo que volvamos a ir a revisar ahí A ver ¿Cómo se revisa? Ah, hay que darse de golpe Esto con lo que quieran Ya Vamos a ver Ah, ya A esto no le queda nada Perfecto Bien Ahí hay uno Que ya lo convirtieron en zombie De que a nada este cofre Ah, mira Y aquí había Espérate Que escucho zombies por aquí Y yo me voy de aquí Mato a ese Bien Bien Otro menú Perfecto Y aquí no te mueres Ya Ya A ver Ah, esta es la short one Entonces hay que hacerla así Hola Ya A ver Vamos a ver Perfecto Perfecto Vamos a ver Me quedan 30 kilos de balón Vamos a ocupar la M16 Uno Otro 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 ¡Gracias! 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 Perfecto ¿Nos llevamos de todo? Sí, nos llevamos de todo ¿Se escucha el trono? ¡Gracias! Ah, ya me he puesto A ver, Mekin 37 44 ¡Gracias! 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 6 7 7 3 2 3 ¿Ya está? ¿A dónde hay aquí? ¡Scrapy Yard! ¡Nooo! ¿Y a dónde haría aquí? A ver... Ahí hay que irse acá... ¿Que no aparece o no? No aparece... ¿Ya? Vamos con la primera... Con la tercera partida... A ver qué tal nos va... A ver... Tengo que dirigirme hacia el banco... Una de las cosas que más te da... A ver, a ver, a ver... ¿Ya? Veinte segundos... Veinte segundos... Veinte segundos... Vamos a recoger un poco de munición aquí... A ver un poquito... Vamos a llevarnos la comida... A ver... Esto lo dejamos ahí... Para los sobrevivientes... Ya que aquí hay que trabajar en equipo... En equipo... Ya que... Aquí vale bastante la pena... A ver... Vamos a recoger este cofre... Aquí siempre... A ver... Escucho... Tres zombies... Vamos a tener que hacer así... Ahora sí... Vamos a hacer así... Vamos a cambiar... Hacemos así... Y ahora sí... Ya... Me hicieron daño... Una... Ya... Vamos a ver... Por aquí... Ya... Ah... No hay nada hasta la vez... Sí... Sí... No... Entonces... Perfecto... No... 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 Ahí hay otro... Así que estoy viniendo solo... Así que tenemos que ponerle... De este lado... No... No... Ahí está... No... No... Bien, ahora sí De este lado no viene nada Entonces vamos a hacer así Y vamos a matar a estos sonidos ¿Cuántos podemos matarlos? Ahora sí Vamos por acá, perfecto Ya A ver, vamos viendo Por aquí, por allá Perfecto Mira, lo que más tenemos es comida Perfecto Verdad, me lleve todo Ya Se escucha harto por acá Uno Ahí próximo A ver Lo matamos con la manito Lo matamos con la manito Maldita Ya Ya Sí Sí Pechera Tomado Otro Otro Perfecto Me voy a comer Ay, ya lo he generado Uy Ya Vamos a hacer así Perfecto Perfecto Ya A ver Bien A ver Habrán puntos de... No, no Hay nada A ver Aquí hay algo Hay que más A ver vamos a tener el otro, lo consumimos. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Vamos a venir a recoger el carro. Ya. Ok. Ya. Ya, a donde hay que ir. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Bien. Bien, ahora sí, ahora sí. Bien. 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 hay que aguantar 2 minutos más 2 minutos más 2 minutos más no hay nada más para acá que más 6 minutos más 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Vamos, 64 segundos más Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a comer Vamos a comer otro año ¿GANI?! Oh yo no confiar Oh my god GG Primera vez Oh my god Los últimos segundos pasaron rápido O sea, yo no sentí la noción de que Estaban pasando bastante rápido Oh my god Entonces hay que dirigirse en un par de segundos Un par de segundos hay que dirigirse a la zona donde hay que ir Menos mal que la iglesia donde estaba Era la que tenía que ir Y ahorro he echado a agarrar bastante munición La munición y junto con la comida Es la que más me valió Porque a la hora que me quedaba sin comida No podía correr No me regeneraba Y me daba witter Porque ahora que entiendo la mecánica del Entiendo la mecánica de esto Si no comes te da witter Y si te da witter Tienes el juego perdido Porque de ahí ya no te regeneras más Salvo que esta es la zona de rescate Yo menos mal estuve en la zona de rescate O sea, estuvo técnicamente ahí, ahí O sea, estaba ahí Estaba ahí, no estaba nada más Eso sí, casi me muero al entrar Eso sí Ya, pero por lo menos me siento feliz Mira, ahí quedó con Quedé en segundo lugar Con cierto Te vio un zombie asesinado A ver Yo creo que esta va a ser la última partida Y ahí yo creo que Voy a ir a No sé Ya Eh Ah, no hay para sentarse aquí Sí, yo pienso que sí No, no se puede Siento lo que viene aquí Bueno Estamos con la Tercera O cuarta partida A ver Cuarta parece Cuarta Porque si yo me acuerdo Me morí Sí Cuarta partida parece A ver Entonces vamos a tener que realizar Lo que estábamos haciendo antes O sea Buscar munición Voy por aquí Uuuh Ay, bien pase Vamos a ir a la escuela De Hypixel Ya Aquí Sí que hay un cofre No hay nada Ya Ya Vamos Acá hay otro Ya 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 Uno Otro Uno Otro Ya A ver Ahora Ahora Lo que más me preocupa Es la comida Tendremos que ir hacia otra Nada más Por aquí Por aquí Más bueno Ya escucho zombies Y eso no es bueno A ver A ver A ver Ay Me asusté Me asusté Me asusté No, no, no A dónde me metí yo A dónde me metí A ver Hay un cofre ahí Ay, no, 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 no Me van a matar 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 Ese 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 lado Muy peligroso Es bastante peligroso Bien Bien Uno A la chunte Hay que tratar de darle la cabeza Pero la cabeza siempre hay que girar un poco más de daño aquí Según la mecánica de este pixel Es en serio Cuatro disparos para un solo zombie ¿Qué parropa acumulada son esas? ¿Verdad? No hay comida No me queda comida No me queda Tendría que buscar más por acá No hay comida Parece que queda un lado más Un Una zona más de loot Aprovechar que quedan poquitos zombies Bien Y a ver Vamos a ocupar la pistola Le di a uno Le di al otro Perfecto Guay Y a ver Está vacío Le di está bien Está vacío Perfecto Perfecto Uno Otro 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 O sea Perfecto del todo No Pero No Ahí está No hay comida Un poquito Comida A ver Si ese cofre se regeneró Lo más probable es que esto también se va a regenerar Un efecto se va a regenerar No No Why No 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 Ahí está mi zombie Solo irá mi zombie A ver Vamos a mirarlo Ahí me mataron Ya Ya Dice que tengo Bien Bueno Bueno Esto es lo que Bueno Esto ha sido todo Espero que le haya gustado Yo al menos me siento feliz Por haber ganado una partida Ya Y la La última Es que está Tratando De buscar comida Porque La comida En el juego Tú no Si tú Quedas sin comida No No ganas O sea O sea Perros vacunados Así que Eso Ya Ojalá que Ojalá que Le haya gustado el video Ya Le voy a ver El explicado de que Porque a mi me gustó Pero Si desean Ayudarme Pueden dejarme un like Y si les gustó mucho este contenido Pueden suscribirse a mi canal Ya Les agradecería Les agradecería mucho Por esto Y bueno Eso ha sido todo Y me despido Adiós